Hace un ratito decíamos que estaba algo convulsionada y lo tenemos al aire a uno de los representantes de Lista Roja uno de los máximos referentes de la lista, a Daniel Ferro Daniel, ¿cómo te va? Walter, Cristian, Leandro y Marcelo te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va muchachos? Un abrazo grande a pesar de la lluvia y no sabemos si jugamos mañana o no, ¿no? Sí, bueno, esperemos que se juegue yo decía que para mí era difícil que se postergue vos quizás tenés más llegada a AFA y más experiencia en esto vos decís que podés llegar a postergarse No, mira, esto se va a saber recién mañana porque los campos de juego hoy de Primera División tienen un riego, una evacuación de agua muy importante, ¿viste? Entonces tiene que pasar el día, la noche, recién mañana si esto sigue así esta mañana, seguramente se va a suspender pero no creo que se pare, todavía es muy pronto, muy prematuro Daniel, ¿cómo estás? Llegándote a la vía institucional propia de Independiente y de la próxima reunión de Asamblea que se va a analizar el balance del año próximo va, el balance pasado entendemos que se tendría que regresar durante tres meses posteriormente se cierra el ejercicio, ¿no? o sea, en septiembre y ya se está venciendo el plazo para la notificación ¿ustedes qué especulan con respecto a esto? ¿la Comisión Directiva ha pedido una prórroga? ¿qué información tiene? Mirá, yo hablé el viernes con un colega de ustedes y le comenté lo siguiente nosotros, el estatuto, no recuerdo el número del artículo ahora pero reza textualmente que el balance, los balances cierran el 30 de junio cada año y deben obligatoriamente, o obligatoriamente ponerse al tratamiento de la Asamblea de Representantes hasta 90 días después del cierre si 90 días vencen el 30 de septiembre yo el viernes decía, hoy es 13 si mañana 14 no salen las notas si salen ya a partir del 1 de 16 si es que convocan, ya está fuera del marco legal del estatuto de la norma estatutaria porque tienen que abusar con 15 días de anticipación exactamente, son 15 días de anticipación la convocatoria que cada representante debe recibir la convocatoria donde está el orden del día más la copia del balance esto es lo que reza el estatuto ahora, si vos me decís prórroga ¿por qué la prórroga? a ver, analicemos el porqué porque uno puede decir prórroga pero ¿por qué la prórroga? lo que se manejaba, lo que se especulaba era por esta renuncia de la auditoría externa que teóricamente iba a firmar el balance ellos pondrían esa excusa esas más que prórroga son todas excusas exactamente vos fíjate, vos no podés prorrogar un balance de una institución que tiene 109 años puede ser renunciado el auditor vos no podés prorrogar el balance de una institución a nivel mundial una de las más importantes del mundo puede ser renunciado son dos representantes de socios perdón dos integrantes de la comisión de revisión de cuentas que son Valcarce y Méndez y vos interamente ¿por qué crees que se va a pedir la prórroga? ¿por qué al día de hoy no está establecida la fecha de Asamblea? porque tiene un espelote adentro que es infernal y no saben cómo cerrar el balance entonces esto no es excusa para pedir prórroga pasa por ahí la cosa ¿vos crees que si por ejemplo da el balance más de 400 millones sería tomado como algo en contra de esta dirigencia? yo creo que los números de balance no solamente van a hacer que puede generar tener alguna diferencia con esta comisión directiva hay un montón de cosas yo creo que el balance es una de las más a lo mejor resonantes cuestiones porque si comparada en cuánto en 7 años y pico pues fueron casi 8 años nos dejó en 328 millones fue el que más vendió en el fútbol argentino nos dejó un estadio a medio terminal que se gastaron 33 millones de dólares todo el desastre que se va a ver comparada cantero en un año nos va a llevar a 100 millones o más un año y medio de gestión una locura ¿ustedes manejan un número superior a los 400 millones? estamos manejando por informaciones a ver no oficiales sí, totalmente sí, pero estamos estamos por lo menos en 100 millones más y hablamos de 328 que se dejó comparada acá estamos hablando del 420 ¿y qué media va a utilizar o qué media va a realizar la lista roja si por ejemplo esta semana no llega la notificación de la fecha de asamblea? mirá nosotros vamos pero mañana sería el plazo porque si las notas supuestamente salieron el sábado vos sabés que el correo trabaja sí, porque es certificada la notificación de 10 a 48 horas son certificadas debería llegar mañana más tardar con lo cual hay que esperar el plazo el plazo que corresponde si mañana no están evidentemente no las enviaron el día 14 porque tiene el sello del correo y ahí están fuera de estatuto y vamos a una presentación de personas jurídicas pero no por este tema particular ustedes saben bien que ya es la tercera vez que violan el estatuto en 5 o 6 meses con la asamblea de presupuesto lo mismo la asamblea de presupuesto con la otra asamblea después de los sillazos que no dejaron participar los socios una locura por eso Lista Roja impugnó las dos se levantó y se fue sin socio no se puede sesionar ¿en qué queda esa impugnación Daniel? ¿en qué queda esa impugnación en persona jurídica de la asamblea anterior? ¿en qué la están cobrando? lo que pasa es que las impugnaciones a veces en persona jurídica en persona jurídica es un ente de aplicación y de administración de la norma legal que tiene la provincia con los aires que es la ley digamos que si tuviera ¿puede haber alguna sanción o alguna cuestión interna administrativa? la verdad que nosotros hicimos un seguimiento pero hasta ahí tampoco vamos a permitir que intervenga el club ¿no? pero lo que queremos marcar con esto es que se cansaron de hablar durante la campaña que el estatuto había que respetar lo que lo iban a cambiar que las cosas iban a ser distintas y están haciendo lo mismo o peor que los anteriores entonces bueno basta de esto basta la verdad que cuando nosotros dijimos hace dos meses que hicimos el documento donde no íbamos a la convocatoria que se hacía en el hotel interamericano o intercontinental perdón porque creíamos que había que una cuestión de historia del club de grandeza del club de honor del club terminar los mandatos de cada comisión directiva pero tiene que haber una reciprocidad si vos pretendés desde afuera que termine el mandato por lo menos quienes están al frente del mandato de la conducción tienen que ser recíprocos con la gente que lo votó y administrar lo mejor posible bueno acá no está pasando eso desgraciadamente a ver y tomando un poquito el tema al que nos quizás sin querer nos llevaste vos hay la oposición o parte de la oposición está juntando firmas esto ya lo habíamos hablado en su momento se dice que tienen se dice que tienen alrededor de 23 24 firmas de las 27 que son necesarias para llamar una asamblea extraordinaria y votar una asamblea extraordinaria del adelantamiento de las elecciones ¿qué posición toma la lista roja con esto? nosotros seguimos con la misma posición a ver hoy no podemos permitir que el club se digre que se destruya ¿no? pero antes de tomar una decisión de llamar a una asamblea a ver si realmente sale la votación de elecciones adelantadas estamos preparados para que haya elecciones en el club y no hacer peor las cosas que lo están haciendo ahora yo creo que ese análisis hay que hacerlo en cada agrupación realmente y pensar las cosas que no son por el hoy simplemente para que se adelanten las elecciones sino no es para ganar sino para saber gobernar pero Daniel esa reunión existió ya en lista roja porque entiendo que esto no es un tema nuevo ya hace más de un mes que se han hablando del adelantamiento no, no, no es que en lista roja está trabajando fuertemente no sé si vos ves el facebook nuestro la página nuestra oficial estamos trabajando fuertemente cada vez viene más gente nosotros estamos preparándonos para ganar una elección y para gobernar no solamente para ganar una elección no, no, pero yo entiendo lo que me decís pero me gustaría por lo menos que tenga una posición tomada con respecto a este tema porque el lunes pasado hablamos con Walter Mayo y nos decía que se iban a juntar y que ahí le iban a decir eso quizás sería una falencia o sea son tres representantes de socios te diría bueno que por lo menos digan sí o no no, no por ahora es el no porque tenemos límites nosotros yo no podría firmar al lado de Matera por ejemplo pero voy a decir que firmar por ejemplo al lado para pedir un adelantamiento de elecciones sería coincidir con eso o no tiene nada que ver una cosa con la otra porque son pedidos abstractos o sea yo estoy pidiendo adelantamiento de las elecciones no significa que me voy a unir con Comparada o que voy a hacer una administración igual que la de Comparada entiendo que son dos cosas diferentes si no nos vamos a la ley si recontra simplista y nos quedamos sin hacer nada va, tío, yo no, no sin hacer nada yo recién te dije que la lista roca está preparándose para gobernar para ganar una elección y para gobernar o sea estamos trabajando para eso ahora yo la verdad que me gustaría que pudiéramos hablar más largo sobre estos últimos 15 años y no es bronca es dolor es impotencia que uno tiene este mirá si a mí me tiene que que dar la firma uno de los que nos llevó a este problema que no es la solución que es uno de los tantos que ayudó a este problema de poner la firma al lado para mí sería muy difícil como para mí como para cualquier socio claro, lo que pasa es que el representante de socios por más que nos pesa todo fue votado por la gente o sea si si esta persona tiene por hoy derecho a voto sobre el futuro independiente definitivamente lo votó la gente quizá la gente también se dio cuenta en el camino de que había votado mal como muchos nos pasó con esta comisión yo creo que si hoy le consultás a la gran mayoría que votó a Cantero quizás varios de ellos cambiarían su voto y el 74% de votos que hubo positivos hoy están muy lejos de eso y si no mirá nosotros no estamos analizando hoy por hoy poner la firma con ellos no sé no sé si lo haremos después en forma independiente tenemos que ver esta semana como se desarrollan las cuestiones yo creo que un tema fundamental es si el balance no es votado favorablemente para esta comisión directiva se va a tener que ir así que me parece que la 27 de fin va a gastar de más Daniel el caso de que al margen de la firma o no de Lista Roja quizás estoy siendo muy futurista pero por ahí nos puede dar un pantallazo al margen digo de la firma o no de Lista Roja si se adelantan las elecciones o si se llega mejor aún si se llega a la asamblea extraordinaria ¿qué posición tomará Lista Roja? porque lo que veo es algo un sentimiento contrario en parte quieren que todas las comisiones terminen su mandato pero no están de acuerdo para nada en la forma que esta comisión la está llevando y quizás hay un sentimiento en contra de él ¿qué posición tomarían en caso de que se haga la asamblea a pesar de la firma de ustedes? no, no si se hace bueno fíjate si la asamblea se hace hay varias congesturas que se pueden hacer fíjate que hay un grupo supuestamente de 20 representantes del oficialismo que se correrían del oficialismo y votarían el adelantamiento de elecciones ¿con eso es lo que está especulando la oposición? con eso especula la oposición están esperando a ver si realmente toman la decisión o no pero yo digo todas estas decisiones hay que madurarlas bien porque Independiente hoy no puede equivocar el mundo político de Independiente no se puede equivocar es muy finito lo que está pasando hoy para volver a equivocarnos y yo veo la unidad que es posible de hecho Lista Roja con todo lo que hicimos durante estos 15 años está buscando la unidad desde la construcción sensata de una política para el club pero no la veo muy cerca porque veo cada personaje que no vienen por la unidad vienen para ver si pueden volver a estar en el club y eso no es fácil creo que en personajes hay varios más mitad y cada uno Daniel si comenta por este último mercado de pases se te nombró y se te ha nombrado como que participaste y hasta que has recomendado jugadores y la pregunta específica es ¿recomendaste al derete o no me recomendaste al derete? porque te quieren marcar con esa recomendación si mirá te digo como fue lo del derete nosotros participamos de dos reuniones después del descenso nos convocan a las agrupaciones y en una mesa donde estaba la gente de Bandré la gente de de Ciudad estábamos nosotros estaba la gente de la agrupación había gente de los místicos una mesa de 20 personas se empieza a hablar sobre nombres que se iban o que podían ser en el tema de de al derete estaba Razotti al derete Olmedo y alguien más que no me acuerdo lo único que dijimos nosotros yo personalmente lo dije mira como venía jugando en San Martín en San Juan me parece que es un jugador que puede andar acá de hecho trajeron a Razotti al derete ahora este yo personalmente creo que no es un mal jugador al derete mirá que hay por ejemplo Pablo Rosales vino acá y le pesó la camiseta y ahora está jugando en Olimpo que parece como cuando cuando estaba en unión entonces digo el tema de los jugadores es muy relativo eso es muy relativo porque este a veces no es un jugador es un equipo que no funciona si vos no lográs la acción en conjunto del equipo que eso se logra en la semana que sea difícil después estemos jugadores pero tu participación no accedió a lo que fue el marco de esa reunión no no tuvimos dos reuniones y cuando preguntamos nosotros quién decidía sobre todo esto que estaba hablando en la mesa me dijo el presidente que está en ese momento Dara Fejín y la subcomisión de fútbol y este y en última instancia la comisión directiva le digo bueno muchachos la subcomisión de fútbol esta la que nos llevó al descenso nosotros acá no podemos estar más nos levantamos y nunca más fuimos bueno Daniel nos queda algo lea vos no quería hacerle una consulta Daniel como integrante de Lista Roja cómo veía a la oposición en general la independiente las nuevas que se están armando qué opinas de eso Daniel yo tengo una visión de hace mucho tiempo no soy sectario ni nada que se le parezca yo creo que los países grandes en el mundo las potencias no tienen más dos o tres partidos es decir se manejan no tienen forma cerrada en sectaria se manejan a lo mejor con otra y pronta otra inteligencia cuando Racing se fue al descenso tenía creo que 20 agrupaciones 18 o 20 agrupaciones estaba totalmente digregado nosotros esto lo vengo diciendo antes que nos vayamos al descenso yo veo como una locura que haya 12 agrupaciones independientes 12 agrupaciones y si miramos el pasado independiente creció desde el año 4 de agosto de 1904 hasta hace 10 años o 15 años creció porque había dos o tres agrupaciones donde había un trabajo de cada día del año de militancia para formarte para ser dirigente hoy hay 12 agrupaciones hoy vos te enojás conmigo en lista roja te vas a la lista roja y armás una agrupación pero esto la verdad que como estamos estamos tan digregados y después cada uno quiere negociar que está pasando lo que está pasando en el club esto me da miedo y me da miedo que esto se digregue de tal manera que no podamos ponernos de acuerdo porque no sé si están todos preparados para ser dirigentes una cosa es estar en una agrupación y a lo mejor hablar desde la óptica que vos sos un hincha de fútbol pero para ser dirigente y de un club tan importante como independiente que está preparado creo que está claro el caso actual y fíjate son 12 agrupaciones y la verdad que 12 agrupaciones y un grupo que es Dale Rojo y vos fíjate que mirá yo lo conozco a Dani Suárez amigo mío vos fíjate la locura que hay que un grupo que no es agrupación convoca a las agrupaciones donde cada agrupación por lo menos nosotros en lista roja tenemos una casa que mantener tenemos un balance que aprobar todos los años tenemos una militancia un estatuto que tiene tantos articulados como el club nos preparamos para ser dirigentes más allá de la vocación que uno pueda tener no es tan fácil esto entonces digo antes de pensar de que la selección la unidad y todo cómo lo hacemos y en qué contexto te consulto la última parte ¿Norainakis no tiene más nada que ver con lista roja? no hace ya por lo menos un año y medio que fue expulsada porque leí bien no sé si ayer que se estaba postulando para armar algo para salvar independientes bueno sí Sinorailo viene diciendo salvar independientes hace rato pero por lo menos por la lista roja no nada más nada más que ver con lista roja no no más que la historia que le quedó por supuesto es un hombre que fue dos veces candidato presidente de la lista roja fue presidente de la lista roja 10 años no tiene historia pero bueno no pertene más al ámbito nuestro bueno Daniel te agradecemos la comunicación y te seguiremos molestando escúchame te digo algo para cerrarnos nada más escuche barbaridades que dijeron que yo tenía hasta incluso algo que ver con el pase alterete esto es una locura la estupidez que dicen o ponen a veces escudados en la impunidad que le da el anonimato así que vale la aclaración porque la verdad que todo el mundo me conoce yo vivo en tres cuadras de la C de Camino por el Tren y saben como vivo yo así que la verdad que la gente que opina del anonimato entiende que a veces hay que darle hay que darle un paso al Estado exactamente un abrazo Daniel gracias por la oportunidad un abrazo grande bueno acá vamos a hablar con el señor Ferro y bueno contestó todo lo que tiene que ver con la actualidad de institución independiente desde el punto de vista de lista roja no